Buenas tardes, yo soy Sebastián de la Rosa y mi ponencia de hoy es Mestizaje en América Latina, una propuesta de abordaje. Este breve documento tiene su origen en una invitación a reflexionar sobre las lecciones que emanan del proceso de construcción de una sociedad mestiza en América Latina y particularmente mi interés como estudiante latinoamericano de ciencias sociales es descifrar las claves de nuestra realidad antes de proyectarla como referencia para otras sociedades que experimentan los azares de la diversidad cultural. Por lo tanto, pretendo argumentar ante ustedes que el mestizaje en América Latina en cultivo es heterogéneo y es accidentado, es producto de diferentes procesos sociales y historiografías locales con sus propias motivaciones, actores y resultados. Con dicho objetivo, este trabajo emboza una comparación entre los casos de Barranquilla y de Cartagena, las dos principales ciudades del Caribe colombiano. Separadas solamente por unos pocos kilómetros de sabanas, de manglares y bosques secos, ambas surgieron como puertos naturales entre el interior de Colombia y el resto del mundo. No obstante, revisando los elementos icónicos de su patrimonio cultural, busco evidenciar la diversidad de los procesos de mestizaje en nuestro continente. Por ello, comparando dos ciudades de la misma región, se pueden observar las particularidades que aún condicionan y los discursos que aún representan a dichas sociedades mestizas. Entremos en materia. Cartagena de India fue fundada en 1533 por don Pedro de Heredia, sobre un pueblo de indígenas. A su alrededor se eligieron defensas contra las pretensiones de piratas y corsajos, pero en su interior se enclavaron instituciones para controlar tanto a extranjeros como a nativos. Dice García Márquez que en 1949 se encontró con la tumba de una niña. Su cabellera rubia tenía más de 20 metros de largo y estaba la tumba en el convento de Santa Clara, junto a las murallas de la ciudad. Aparentemente esta niña era hija de un marqués y de una mestiza, pero hablaba yuruba y era nocturna como londeros porque fue cuidada por una mulata. La niña murió de rabia, estaba encerrada en el convento porque la iglesia creyó que estaba endemoniada. Curioso es que hoy hay pueblos del Caribe que le atribuyen milagros. Habría que preguntarse cuántas personas visitan Cartagena con esta leyenda en mente, frente a cuántas dedican su tiempo a contemplar la arquitectura preservada, mantenida casi fuera de su contexto para permanecer original. Barranquilla, un poco al noroeste, es una ciudad en buena medida huérfana en la tradición de las instituciones virreinales, confundida entre unas cuantas historias que han sido narradas, alteradas y desmentidas. No tiene historia. Surgió como un puerto donde se encontraron ganaderos, comerciantes y artesanos, por lo menos durante 100 años. La elevaron a categoría de villa solamente en 1813, cuando estábamos en la lucha de la independencia. La ciudad está construida en un terror de un terreno erosionado por el río Magdalena, y aún así, durante el siglo XIX, creció acogiendo a extranjeros y criollos sin apellidos nobles, en ausencia de autoridades políticas o religiosas que velaran por el orden. La máxima expresión de la ciudad es el carnaval, un derroche de entusiasmo que ha conquistado a judíos sefardíes venidos del norte de Europa, cristianos maronitas con pasaporte turco, a negros palenqueros que bajaron por el río y a gente del resto de Colombia. Las diferencias en la construcción del mestizaje que estoy describiendo son hiperbólicas, solamente para subrayar las dimensiones que pueden adquirir. Haciendo una observación personal, debo decir que los cartageneros que conozco, los de mi generación, poco responden a ese carácter conservador que emana del conjunto de murallas, baterías y fuertes que rodea Cartagena. De la mano de ellos he ido conociendo la extraordinaria cultura popular que se está reivindicando, mientras hablamos de los festivales culturales donde la mayoría de los asistentes son turistas ricos. Y de la misma forma, no muchos de mis amigos barranquilleros responden a ese espíritu espontáneo y divertido que pregó en el carnaval. Los que conozco mencionan con entusiasmo que la fiesta también es una obra maestra del patrimonio intangible de la humanidad. Y me invitan a recorrer el centro de la ciudad que los gobiernos han venido restaurando para rescatar la historia de la ciudad. Pareciera que estuvieran los unos en el lugar de los otros. Con este breve recuento, quiero invitar a observar cuán diversas pueden llegar a ser las sociedades mestizas solamente en el Caribe colombiano. Y por lo menos, cómo los discursos que rigen sus representaciones también representan esas diferencias. Cuestionemos cómo el mestizaje en Latinoamérica es exitoso en integrar diferentes tradiciones culturales. Pero también cómo el continente es un tablero donde se pueden identificar numerosas historiografías locales y procesos de construcción de una sociedad.